Pendejadas, pendejadas, pendejadas Por emoji Pendejadas Salud, salud No, no digas eso, ¿me hablabas? No hables así a tu... Joss, ¿cómo estás, Joss? Ya te vi en tu nuevo video musical Ahí, amando a una mujer ¿A quién quieres engañar, Joss? La sigo extrañando ¿Qué tal, amigos? Estamos aquí, en vivo Desde Venga la Alegría Con Sammy Lee Sammy Lee está triste Sammy Lee Suena como oriental Con Mariano Las dos personas más creativas De esta producción Más chulas Más chulas y más creativas Ay, no, Capi, no te vayas Carlitos Quirarte, también conocido como El Pito Fácil Te voy a extrañar, mi Capi Andas de puta ahí por todos lados Oye, no, la neta Me duele ¿Te duele? Pues es que no andes de Pito Fácil Por eso te queda dolorido Ah, me duele tu partida Me duele que Que, o sea, es como ver Despegar ¿A un hijo? A un hijo O una curita Sí ¿Me estás diciendo que soy como tú? Sí, sales del nido Para hacer tus proyectos personales ¿Me estás diciendo que te acostaste con su mamá? ¿Eso estás diciendo, güey? Ya no tienes límite Estás fuera del uso, güey Deja de hablar de las mamás Porque la tuya no te habla ¿Qué estoy diciendo de mi mamá? Acaba de perder 500 personas Aprendí muchas cosas de todos De Mariano aprendí que no importa si no sabes desempeñar una profesión Con que adornes Con que bailes Con eso es suficiente Oye, un tema de Quirarte que aprendiste De Quirarte aprendí a cerrarte el saco siempre Y toda la cosa A que siempre hay alguna manera, de alguna manera De hacer las cosas Y también aprendí que debes de vender tu alma a los productores Oye, ¿qué aprendiste de Samilí? De Samilí aprendí un buen de cosas Hacer manualidades ¿El moco de Kiko? ¿Qué tal el Pomi? ¿El moco de Kiko? ¿El foco de manualidades? ¿Qué tipo de manualidades? Tú no preguntes, hizo manualidades Que asqueroso Manualidades a utilizar las tijeras de punta chatita Pero eso es de cositas Pero no importa Yo aprendí de cositas En el espacio Y aprendí ¿Tu creadora es tu mentora? Que comer resistol no es tan malo De chuchín De hecho es muy bueno De chuchín que aprendiste De chucho aprendí Que no todos los hombres se ven asquerosos perreando Hay hombres que sí se ven bien De marisol que aprendiste De tabatita De Tabatita aprendí. Ah, de Tabata. ¿Qué aprendiste de Tabata? Que nunca dejas de crecer. ¿Sabes que nunca dejas de crecer? De Tania Rin, que está aquí. ¿Qué aprendiste de Tania Rin? De Tania Rin aprendí que no importa que seas joven, puedes ser una mujer luchona, entrona, guerrera, madre y padre a la vez. Empoderando a la mujer. Empoderando a la mujer. ¿No saben y qué dicen? Y técnicas para depilar. La cantidad de bello. Jenny, Jenny. De Jenny aprendí que puedes renovarte a través de los años. De Marianita. De Marianita aprendí que puedes tener cuadritos después de embarazarte. Sí. De Ricardo aprendí que puedes nunca llegar a tener cuadritos. Aunque vayas a Tania. Aunque vayas a Tania. Sí, exacto. De Vani, ¿qué aprendiste? De Vani aprendí que la soledad es divertida a veces. A veces. A veces no, siempre. Marisol, ¿cuánto es Marisol? De Cindy aprendí. Ah, no. De Marisol aprendí que le gusta a mi hermano, fíjate. Carlos quiere con Marisol. ¿Cuál Carlos? Dani quiere con Marisol. Dani quiere con Marisol. Carlos también me ha dicho, ¿no? Carlos con tristezas. Desde... Tristezas. ¿Qué es necesario poner atención a tus hijos? De Tristezas. De Tristezas aprendí que nunca debes teñirte otra parte del cuerpo que no sea el cuervo cabelludo. Los destrampados. Los destrampados aprendí. El Joss. Primero el Joss. Que si hay vida después del narcomenudeo. Del Balú, del Balú. Del Balú aprendí que si engordas demasiado te desaparecen los ojos. Del Balú. Ay, qué chico. Me fue divertido. Muchas gracias, muchachos. ¿Te fue bien? Me fue bien, me fue bien. Ya, de todos. Ya se recibieron todos. Ya, de todos, muchachos. Muchas gracias. Bueno. No, no se atacó, güey. Falta Sergio. Falta Sergio. No, no, no. Vas, vas, ahora. No, pues no. Va, ya te vas. De quién? Ya te vas. No, no, no. Ya te vas. De Sergio aprendí que hay días que estás de buenas, y el resto del año que no es tu cumpleaños. De Ramoncito, Ramoncito fue importante. ¿Qué aprendiste? Ahí está. Él es Ramón. De las ventas. De las ventas aprendí que hay que quedar bien con esa persona aunque no te caiga bien. De Ingrid aprendí que nunca es demasiado tarde para aprender a cantar, solamente se tiene poco talento. De Pato. De Pato aprendí que poner atención a tus hijos siempre. Del Rob, ahí está el Rob. De los pies importantes. Ahí está. Que las camisas con mensajes sarcásticos sí pasaron de moda. Yo pensé que no. Somos 10,000 views ya. Somos 10,000 views. Y eso fue también compartir con el Rulo. ¿Qué aprendiste de Rulo? Sí, no te voy a dejar ir tan fácil. De Rulo aprendí que si te dejas tapada una muela por mucho tiempo te empieza a apestar el hocico de engacho. Poncho de anda. Poncho de anda aprendí. Poncho de anda. Que no pongas demasiado exigente tu contrato porque luego ya no se renueva. Ay, no, qué divertido, muchachos. Mira, ya no hay nadie así alrededor. Después de todo lo que dije. Ya no hay nadie así, la verdad. ¿Te liberaste? Ay, no, qué rico. Me liberé muchísimo. ¿Cómo aprendí en estos años? Me aprendiste mucho, Capi. Ya somos... Capi, te vamos a extrañar mucho. Gracias, muchachos. No lo vamos a extrañar porque seguramente vas a regresar pronto a la pantalla con algo que va a dejar satisfecho en tu público. Con algo que seguramente nos vas a jalar para allá. Eso, chingado. También. ¿Qué vamos? ¡Vámonos! Vamos a chambear. Gracias por conectarse. Los amo. Tristeza. Ahora sí soy azul y estoy muy triste. Awww. ¿Sabes de qué aprendí? Lo quiero, lo quiero muchísimo. Estoy feliz por el peor. Voy a extrañar a mi partner. ¿Ahora quién va a ser mi partner? Ya no tienes partner. Ay, está bien. Tú misma debes ser tu partner, ¿ok? Se quedará vacío ese lugar. Vamos, vamos, vamos. Nos vemos, compas. Cierro. Ah, no, hay que seguir conectados, ¿o qué onda? ¿Seguimos conectados? Sí. ¿Me puedes apoyar? Depende cuánta gente hay. Sí, sí, sigue conectado. Sí, es 13 mil personas. No manches. ¡Guau! ¡Hola! Síganos en redes. Ah, sí. Síganos en redes. Voy a aprovechar. Vanessa Claudia, vení. Me estoy aprovechando del caqui. Venga. Vanessa Claudia, oficial. Dame un abrazo. Dame un abrazo. Me mandaron a sacarte. Le pedimos a toda la gente que no se vaya. Es más, comparte el video. Compartan este video, por favor. Estamos en vivo. Acompáñanos a ver esta triste historia. ¿Eh? Por favor. Me mandaron a sacar la seguridad. No, no, todavía no. Me falso. Todo un segmento. No me saquen todavía. Sí, hombre. Me iba a traer una puta y lo quita. ¿Por qué? Son bien pelados. Pregúntale. Y ahora entiendo por qué te vas. Ay, qué gacho. Son bien pelados. Son bien pelados la raza. ¿Me puedo quedar con tu camerino? No tengo camerino. Es nada más el rack que está ahí. Abajo de las escabedas. Ahí me cambio. El dinero que te presté me lo vas a pagar. El dinero ya. Me muevan. Lo vuelve a salirse. No tienes que pagar 10 mil pesos. Se va mal. Primero se va Neymar. Ahora se va el Capi. ¿Qué sigue? Las personas más bellas que he conocido en toda mi vida. Por dentro, por fuera y en medio también. ¡Qué espíritu! Muchas gracias. ¿Me puedes seguir invitando a tus asados? Por supuesto. ¿A tus alzados? No, no, no. No, no, no. Es que me va a dar un amor. ¿Usted no hace cuánto que intupe chica? ¿Sabía que enfermedad como la diabetes de infección y el cáncer se puede prevenir o detectar? Por eso es muy importante que nos chequemos por lo menos una vez al año Haciendo más estudios con un médico No soy de la parte de los médicos Si parece un recorrido que vayan a Choco Que tiene hasta un 20% de descuento En el que los queridos ciudadanos como Cosa, Papá Nicolau, mastografías Electrocardiogramas, perfiles como Sacocheco básico Lo voy a acabar